El joven pitcher de San Luis Potosí, Dain, Alberto Martínez, debutó con los Algodoneros de la Unión Laguna, colgando del cero contra Sultanes de Monterrey. Martínez tuvo una brillante primera salida en la Liga Mexicana de Béisbol. El debut del potosino se dio en la serie Algodoneros frente a Sultanes en Torreón, Coahuila, en esta temporada 2023. Fue en el sexto capítulo que lo treparon a la lomita y dominó a tres bateadores en fila. La labor del novato serpentinero fue brillante, aunque al final Unión Laguna perdió 12-8. Para orgullo de todos los amantes del rey de los deportes de San Luis Potosí, Dain Martínez. Se sumó a Iván Rodríguez y ya tuvo su representación desde el cerrito de los disparos. Ambos serpentineros están en los rosters de los equipos grandes de Algodoneros de Unión Laguna y Rieleros de Aguascalientes, respectivamente, para esta temporada 2023.